Yo Tengo Una Novia Con la mini falda que se puso ayer Hasta el cabellito se la pudo ver Con la mini falda que se puso ayer Hasta el cabellito se la pudo ver Ay Esther, ay Esther No te ganes tanto que se pueden ver Ay Esther, ay Esther No te ganes tanto que se pueden ver Yo Tengo Una Novia que se llama Esther Y una esposa como Lucifer Yo Tengo Una Novia que se llama Esther Y una esposa como Lucifer Con la mini falda que se puso ayer Para ser un puto se la pudo ver Con la mini falda que se puso ayer Para ser un puto se la pudo ver Ay Esther, ay Esther No te ganes tanto que se pueden ver Ay Esther, ay Esther No te ganes tanto que se puso ayer Yo soy garrotero de perro caril Y voy muy contento ayer a Esther Yo soy garrotero de perro caril Y voy muy contento ayer a Esther Con la mini falda que se puso ayer Hasta la sartina se la pudo ver Con la mini falda que se puso ayer Hasta la sartina se la pudo ver Ay Esther, ay Esther No te ganes tanto que se pueden ver Ay Esther, ay Esther No te ganes tanto que se pueden ver No te ganes tanto que se puso ayer 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 No te ganes tanto que se puso ayer